Bienvenidos a un nuevo video en la de fútbol, señoras y señores, hoy en el canal como están viendo en el título y en la miniatura vamos a hablar del triunfo 3 a 1 de Municipal sobre el Guanacasteca, equipo que la verdad le dio un poquito de fútbol pero Municipal volvió y en su tercer intento por fin el privado de la afición, los rojos, lograron su primer triunfo en esta Copa Centroamericana de Cucacá este partido era vital para Municipal, que si bien está prácticamente eliminado, porque la verdad es que lo que le queda es muy complicado y lo vamos a analizar más adelante, todavía tiene posibilidades, tendría que casi que lograr el milagro y si hace ese milagro que ya sean campeones y que les den el título de la Copa Centroamericana vamos a reaccionar al partido, quiero que ustedes en los comentarios me digan que piensan acerca del triunfo de Municipal los rojos que la verdad ya necesitaban una alegría porque no está siendo el mejor de los inicios de temporada en un año en el que salían a defender el título de Liga Nacional, en el que volvían al fútbol internacional y no lo estaban haciendo de la mejor manera, pero parece que ya les sorpió la espérica entre los nombres más llamativos fue la vuelta del Flaco Martínez, golazo del Flaco Martínez que vamos a reaccionar a continuación y más allá de eso, creo que lo que nos toca ya es dedicarnos a lo que viene a ser el tema de la reacción vamos a pasar allá a la pantalla, vamos a pasar ya aquí con nuestro gran panel que está listo futbolero donde íbamos a reaccionar al partido de Municipal, ustedes díganme cómo lo vieron, cómo lo sintieron si son escarlatas, ya necesitaban este triunfo, pero antes de pasar, mientras ustedes están poniendo su comentario vamos a leer el tema de la alineación del club social y deportivo municipal el once rojo, estaría con Medina en portería, luego tenía Mina, a Torres, a David y Calderón en defensa en el medio campo estaba, bueno también estaba Caballo Morales luego teníamos a Franco, a Rudy Barrintos que se llevó el MVP del partido a Pedrito Altán, a Alejandro Galindo y Matías Rotondi la verdad es que un once bastante bueno y un once en que hay que decirles que así como comunicaciones es importante que también Municipal empiece a agarrar el ritmo futbolístico porque tienen buena base de selección nacional vamos a ver viene, se viene, se viene, mira Municipal tenía todo en mente porque necesitaban sí o sí ganar ¿Qué gol les gustó más, el del flaco o el gol del señor Rudy Barrintos? Barrientos, centro que va mira, mira, mira Buanacapeteca y ahí, complicada el tema y más que lleva a Maricí un poquito enfermo está complicada el tema, le decía el nombre mira el minuto 10 casi marcaba el cuadro de Municipal un cabezazo brutal del Caballo Morales mira, le va a pegar, le va a pegar le va a pegar golazo gol que Rudy Barrintos Rudy, Rudy abrí el marcador con este golazo que a ver si no se lleva uno de los galardones de la competición cuando termine porque es un pedazo de gol y yo le lanzo aquí la pregunta ¿Eres de Rudy Barrintos ir a selección nacional? ahí la dejó vuelve, vuelve, vuelve la remate y bien el atajadón por abajo del guardameta Medina que las salidas para Medina son bastante complicadas mirate a Rotondi que quería hacer ahí la chilena a loco Mario pero no pudo ah, mirá el cabezazo muy bien Municipal estaba creando ocasiones algo que solemos no ver en Municipal últimamente mirá Rotondi solito, Rotondi solito ay, Rotondi, ay, Rotondi, ay, Rotondi ay, Rotondi lo malo de esto es que a Municipal bueno, aquí ya terminó la primera parte lo malo de hecho es que a Municipal también se pone un poquito contra las puertas a no aprovechar las jugadas que creaba porque si se fuera con el 2-0 el descanso hay más tranquilidad pero el 1-0 complicado, complicado porque solamente es una anotación pero aquí viene Correa y golazo mira que golazo y eso es lo que yo les decía Municipal en el primer tiempo arrolló al cuadro costarricense y qué pasa desaprovecha de esas ocasiones llega una jugada puntual y golazo golazo, mira un turgazo de Guanacasteca hasta Monreal cruza de arcoar con Aldo Barrientos Reyes con este resultado Municipal fuera, prácticamente fuera ¿por qué? porque desaprovechó sus primeras dos jornadas con una derrota y un empate que la verdad pudo haber ganado los dos partidos así que ponía las pilas y llevar a nueve puntos ahorita pero les gusta complicarse la vida fase y largo para que este rotonde rotonde hay rotonde rotonde hay rotonde rotonde señores todos los propios para no top yo creo que no fue estudia rotonde 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 no puede ser rotonde yo y el autobol gool como huele el gol el flaco Martínez mira con su sola presencia el flaco termina permitiendo que el portero meta a autobol lo del portero yo no lo entiendo señores yo no lo entiendo cómo puedes hacer esto y que la once te vaya para atrás pero a dirección de portero o sea había así despacio termina metiéndose un autobol brutal no lo entiendo y con esto ya municipal ojo municipal ganaba municipal ganaba y guanacasteca empezaba a sufrir pero 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 como les decía municipal a estas alturas debería ir ganando 4-0 y rotonde bueno 4-1 con el tiro libre y rotonde hubiera estado fino ¿qué pasa? ahora tienen una diferencia empieza a sufrir también municipal cualquier jugada se podría amargar la andaban probando andaban con fire ahí eso mira eso mira eso de medina MVP medina ahí dale guardameta espectacular y miralo miralo es que te digo que municipal empezaba a sufrir los rojos empezaban a sufrir llegaría en el tiempo de complemento una jugada que cambiaría todo bueno la cazteca defensivamente horrible en esa jugada así como las que le regaló a rotonde pero como dijeron si el rotonde falla todas dejemos el espacio el flaco el flaco no es rotonde mira que golazo que golazo del flaco martínez que golazo es que por eso es que les decía ¿cuál de los dos goles les gustó más? eso es aplaudirle y el rotonde mira ahí demostró lo que es el fútbol le llega a aplaudir a su competidor por la posición de delantero golazo este rotonde para mí tiene que jugar a la par del flaco porque no tiene como el cargo del goleo yo sé que ha salido goleador aquí pero eres un delantero muy móvil alguien que hace jugar muy bien a un compañero en adelante pero al final aquí lo estábamos usando de esta posición y lo importante es que municipal terminó llevándose el triunfo con este resultado el mimado de la afición nada más y nada menos que se vuelve a meter en la pelea se vuelve a meter en la lucha por clasificar y su situación está en la siguiente manera manera guanacasteca ya prácticamente está eliminado pese a que le quedan los mismos partidos que municipal la diferencia de municipal es que nada más y nada menos tiene ya cuatro puntos perdón a municipal le queda un partido menos la gran ventaja y el momento en el que el fútbol le sonrió a los rojos fue nada más y nada menos que el real estilí ganándole al managua porque si por este triunfo el municipal lo pudo haber hecho bien la cosa se aprieta en la parte media de la tabla ¿por qué? porque managua tiene menos puntos o sea prácticamente el rival de municipal deja de ser managua deja de ser managua porque si ambos ganaron su partido el municipal tendría más puntos el enemigo número uno del cuadro del real estilí se llama nada más y nada menos que municipal o sea municipal se convierte en enemigo número uno del cuadro del real estilí ¿qué pasa? la diferencia es que el real estilí tiene dos partidos y el municipal solo tiene uno lo bueno es que uno de esos dos partidos del real estilí es contra Zapriza y es en la siguiente jornada jornada en la que el municipal va a descansar ¿qué necesita municipal para avanzar a la siguiente ronda? municipal necesita que el real estilí pierda ojo que el real estilí pierda contra Zapriza y que la última jornada el real estilí pierda contra Guanacasteca municipal necesita que el real estilí pierda sus dos partidos porque de lo contrario la situación se complica teniendo en cuenta que el real estilí va a perder con Zapriza en la siguiente jornada ambos llegarían a la última fecha empatados con cuatro puntos y son un partido con jugar la diferencia es que al real estilí perdón se toca el guanacasteco y al municipal se toca visitar el estadio Ricardo Zapriza complicado ¿no? duro entonces si ambos llegan empatados con cuatro puntos a la última jornada lo que necesita municipal es ganarle a Zapriza y que el real estilí pierda un empate también en Costa Rica contra el guanacasteco el problema que tiene el cuadro rojo es nada más y nada menos que solo tiene un gol a su favor un gol a su favor entonces otra cosa que necesita también es que Zapriza se mete una buena tunda una buena goleada al real estilí porque si terminan con cuatro puntos cada uno se complica la situación porque el municipal tendría menor diferencial de goles entonces como les digo lo que necesita hay dos vías que el real estilí pierda sus últimos dos partidos contra el guanacasteco y Zapriza otra vía número uno y que el municipal empate contra Zapriza en la última jornada punto número dos que otra cosa necesita municipal que el estilí pierde contra Zapriza y le gane a guanacasteca pero municipal por lo menos le mete unos dos o tres goles de diferencia a Zapriza para avanzar entonces la situación es complicada imposible no es imposible no es pero es muy complicado porque tienen que ir ahí contra el equipo más potente hay que decirlo la verdad bueno no sé últimamente el más potente pero históricamente es el más grande para mí se va a dar un duelo colosal no sé qué piensa usted aficionado de municipal tienen fe su equipo yo creo que el rojo lo puede conseguir milagros han pasado en el fútbol milagros han pasado en el fútbol es que de verdad se entiende cómo perdió contra Manaus no se entiende no se entiende no se entiende triste la situación del cuadro de Múnich así que sin más como les digo municipal necesita ganarle a Zapriza y que le vaya mal al Real Esteli y que le vaya mal al Real Esteli por eso tiene pero suficiente es suficiente por hacer la ventaja que va a tener municipal es que ya va a conocer cómo quedó el partido del cuadro del Real Esteli que se va a jugar antes que ellos en la última jornada entonces esa es la ventaja que tiene municipal ya va a saber lo que necesitará para avanzar a la siguiente parte que sin más espero que te haya gustado el video si no olvides darle like suscribirte y activar la campita para estar bien informado déjame saber en los comentarios qué piensas y nos vemos hasta la próxima chau chau pescado ¡Suscríbete! Gracias.